Faltan cuatro días, imagínate, el recital es el jueves, pero hay fanáticas que ya están acampando, haciendo guardia en las afueras del Estadio Nacional. Sí, hablamos de Justin Bieber y es su tercera visita a nuestro país. Ha ilusionado a este cantante, pero sigue provocando lo de siempre. Muchísima pasión de sus seguidoras, fundamentalmente. Ha vuelto a reencantar después de este blackout que tuvo en su vida, donde yo creo que hasta él mismo lo pensó que no iba a volver nunca. Las believers ahora ya con hijos, que chives más mayores, trabajando, pagando la entrada a cuota, se va a sentir diferente, creo yo. Cien dos mil dieciséis arrasó en Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. Este dos mil diecisiete en Latinoamérica es la parada del Popcorn's Tour, irá que trae de vuelta a Justin Bieber al Nacional y también a esas believers, carpas y sacrificios en la vigilia de una larga espera, hoy, según ellas, más adultas. En los conciertos anteriores no alcanzaba a comprar entrada. Dije, no, ahora me alcanzó para cancha. Dije, tengo que ir a acampar para asegurarme el lugar adelante. Van a completar cinco días acampando en una verdadera aldea. Era más chica, igual venía con mi mamá, pero ahora es como, hay que estar ahí. ¡Vive! ¡Vive! Yo estaba en el colegio, me veía a acampar y era como que, hoy quiero sentir esa experiencia, entonces ahora lo vivo. Otro que esperó varios años para poder estar en un show de su ídolo es el juricano, Damián Pachico, que no dudó trabajar meses en la cosecha para optar a una entrada. A mí me costó conseguirla en trapo, me la financié yo solo. ¿Cómo lo hiciste? Trabajando. ¿Cuánto te costó? 90, Andes. ¿Sacrificio? Sí. ¿Peso a peso? Sí, pero vale la pena. ¿Vale la pena para ellos? Es un fanatismo de Tomo y Lomo porque la realidad es que el canadiense no siempre trata bien a tu fans. ¿Qué te dices? ¡F***! Hay que saber perdonarlo. Es un humano. Me ha pegado un puñal de la letra para el macho. Uno tiene que quererlo tal y como es. F***, me lo amo mucho, Justin. Por favor, lo que he estado haciendo desde 2009. Mira tu nivel de respeto. Mira tu nivel de respeto. Vamos. Mira tú. Tan popular es el canadiense en nuestro país que solo quedan algunos tickets, lo demás está agotado. Es un éxito seguro hoy día, aparte que la parafernalia que siempre trae en sus shows es muy comentada. Se espera que cante 21 canciones, varios cambios de vestuario, pirotecnia y reversiones de sus primeros discos. Así es la tercera gira mundial de Justin Bieber que podremos ver este jueves. Gracias.